Te digo adiós si acaso, te quiero todavía, no sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te querías, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, lo que sí sé es que nunca volveré a amar así. No sé si te amé mucho, no sé si te amé mucho, me lo sembré en el alma para quererte a ti. Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme sola, sabiendo que te pierdo, quizás comience a amarte como jamás te amé. Te digo adiós si acaso, en esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Siga pensando en ti, siga pensando en ti.